Muchas gracias Arleti, bueno, mucho ha llamado la atención la situación de estos cuatro mexicanos que fueron detenidos en Brasil por iniciar una riña, por participar en una riña, pero dos de ellos, vaya pues, son parte del equipo de la delegación de Benito Juárez. Saludamos con mucho gusto justamente al delegado de Benito Juárez, a Jorge Romero Herrera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola Claudia, buen día a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, pues bueno, ¿cómo van las investigaciones en cuanto a la participación de estos dos jóvenes, de Rafael Miguel Medina y de Sergio Israel Eguren dentro de esta riña que se realizó después del partido de México contra Holanda? Mira, lamentablemente todavía es muy poco lo que te puedo decir con respecto a lo que está sucediendo allá, por las razones que ahorita te voy a mencionar. Pero a mí me gustaría dejar claras dos cosas, claro. Primero, y lo he dicho a todos los que me lo han preguntado, si se comprueba, si se acredita que estas dos personas cometieron lo que se les está imputando, es evidente que ellos son dos personas adultas, que son personas mayores de edad y evidentemente que van a tener que responder por sus actos. Te diría, Claudia, que el que yo instruya destituirlos sería lo mínimo de lo que tendrían que responder en un proceso allá si se les acredita. Eso lo tengo muy claro, es una situación lamentable, por donde se vea, no encuentro las palabras de un comportamiento así, si es que es verdad que lo hiciera. Me queda absolutamente claro. Pero también quiero decir que por lo menos yo no he tenido todavía la oportunidad de hablar con ellos. Me queda absolutamente claro que todo el mundo ya tiene una opinión ya hecha, por lo que ha salido en un blog y por todo lo que se ha reverberado a partir de esa primera nota. Pero a mí sí me interesa saber la versión de ellos. Yo ya platiqué con la embajadora Beatriz Paredes, a punto de comunicarme con la cónsul de ese estado de Brasil, y a llegarme de más información, porque hoy lo que me duele es decir que no tengo más elementos para poder decirte en qué proceso va el procedimiento allá. Bien, porque si muchas personas iban, ya no solamente es información que salió a través de un blog, sino también en diferentes periódicos internacionales, a través de internet. Ahora, la situación de estos jóvenes que bien pueden decir, bueno, pues estoy de vacaciones, en estos momentos no estoy representando a la delegación. ¿Eso no es válido? No, eso por supuesto que, a ver, no, a ver, obviamente dejo claro que ellos están en su formal periodo de asueto. Me queda absolutamente claro que, no, 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 a ver, lo que se les atribuye, por supuesto que es una conducta reprobable, por donde se les vea. Simplemente creo que es crucial también escucharlos a ellos. A mí me queda absolutamente claro que todo el mundo tiene una mínima garantía de audiencia. Y también me queda claro, como lo dije, Clau, que si se les acredita lo que hicieron, ellos van a tener que pagar. Y evidentemente empezando, por mi parte, por una destitución de su encargo. Eso es evidente. Es lo, creo, es apenas lo primero de lo que tendrían que entrar ellos allá. Pero simplemente yo también quiero decirlo en los medios. También tengo yo que tener mayor comunicación. Ha habido un apoyo de la embajada, apenas voy a hablar con la cónsul, pero también queremos que ellos tengan mayor comunicación. Me parece que solo uno ha podido hablar con un compañero y que, bueno, no sé si allá no los dejan ni siquiera hacer llamadas telefónicas. Pero hay familiares que ni siquiera han podido hablar con ellos a prácticamente dos días de que fueron detenidos. Bien, entonces ahorita todavía se encuentran detenidos, se encuentran en prisión. Es lo que tengo yo entendido por lo que me menciona la embajadora allá en Brasil. Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente también y sobre todo también cuando regresen aquí a México para ver, escuchar los dos lados de la historia, ver qué fue lo que realmente sucedió. Y como dice, si realmente Rafael Miguel Medina y Sergio Israel Eguren resultan responsables de esa tripulca, que aparentemente empezó por, vaya, le dijeron unas palabras a una joven brasileña que andaba por la calle, a lo mejor un piropo, pero pues, bueno, no sabemos cómo lo tomaron allá. Muchísimas gracias, delegado de la Benito Juárez, Jorge Romero Herrera. Y por favor, téngannos muy al pendiente de lo que está sucediendo, apenas hable con nuestros representantes mexicanos en Brasil. Por supuesto que sí, Claudia, un buen abrazo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.